Una cosa importante en la vida cristiana, y yo digo en nuestra vida como seres humanos que somos, es aprender de los errores propios, pero también aprender de los errores ajenos. En esta fase final de la cuaresma van apareciendo más y más los defectos y los odios y los pecados de los adversarios de Cristo. Y nosotros tenemos el deber cristiano de aprender de esos errores. Tomemos el pasaje de hoy. El pasaje de hoy nos presenta una discusión, es del capítulo séptimo de San Juan, dice hubo una discusión sobre el tema del origen de Cristo. ¿Cómo así que Cristo es de Galilea? Ellos no sabían que había nacido en realidad en Belén. Nosotros sí conocemos la historia, nació en Belén, la familia tuvo que huir a Egipto, cuando volvieron de Egipto prefirieron no volver a Judea, sino que se establecieron en Galilea. Pero para la gente, Cristo era de Galilea. Y entonces viene una discusión ahí. ¿Cómo así que es de Galilea? No puede ser el Mesías. Pero por otra parte, su predicación es simplemente asombrosa, sus milagros son inexplicables, o sea, es grandioso, es realmente grandioso. Bien, según eso, nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de los adversarios de Cristo? Y sí podemos aprender. Mira, nos damos cuenta que la actitud de ellos es una actitud cerrada a su propósito. Su propósito es destruir a Cristo. A ellos no les interesa la verdad, a ellos no les interesa la bondad, a ellos no les interesa la justicia. Ellos han visto en Cristo un estorbo, un peligro, y su meta es acabar con Cristo. Están obsesionados con eso. Por eso mandaron a los guardias del templo para que fueran a agarrar a Cristo. ¿Quiénes enviaron a esos guardias? Los enemigos principales de Cristo, es decir, los sumos sacerdotes y los fariseos. Entonces preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y responden los guardias, nunca nadie ha hablado como él. Aquí empezamos a conocer lo que había en el corazón de aquellos adversarios del Señor. ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? Para ellos la predicación de Cristo es un lenguaje seductor, pero mentiroso, engañoso finalmente. Y ponen este argumento, ¿hay acaso algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Es decir, ellos consideran que ellos son la medida. Si no hemos creído en nosotros, nadie debe creer, porque nosotros por definición somos los que estamos en lo correcto. Entonces ellos se ponen a sí mismos como la medida. Error gravísimo, error gravísimo. Yo no debo ponerme como medida porque si yo estoy equivocado, mi medida está defectuosa. Segundo, esa gente que no entiende de la ley, dicen ellos, son unos malditos. Aquí se ve que no les interesa el pueblo, no les interesa el bien de la gente. Por consiguiente, tampoco les interesa en realidad la gloria de Dios. Esa no es su preocupación. A ellos les interesa simplemente vencer. Y que les falta caridad, está clarísimo por la manera como hablan del pueblo ignorante, del pueblo que no puede instruirse. Los tratan como unos malditos. Nicodemo llega con un acto de sensatez. ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo? Mira la respuesta que le dan. ¿También tú eres Galileo? Es decir, para ellos es evidente que el único que defiende a Cristo es porque está defendiendo, qué sé yo, una opción regional. O sea, a Cristo solo se le puede defender por regionalismo. Como cuando una gente defiende a los de su país porque son de su país o a los de su región porque son de su región. Y entonces ellos dicen, esto no puede ser. Y si tú estás defendiendo a Cristo, debe ser que tú eres un Galileo también. Y otro error más. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Es decir, ellos tienen la llave del profetismo. Ellos tienen la llave del Espíritu Santo. Ellos son los que saben dónde y cómo puede actuar el Espíritu Santo. Y por consiguiente saben que no puede, no puede. El Espíritu Santo no puede dar profetas a Galilea. Aprendamos de estos errores. Fíjate cómo hay tanta arrogancia. Fíjate cómo hay tanta dureza. Fíjate cómo hay tanta ceguera. Fíjate cómo hay tanta, pero tanta, oscuridad. Tenemos que aprender de ellos. Porque los pecados que los acecharon a ellos y que tal vez los hicieron caer a ellos, no se murieron con ellos. Son pecados que también nos persiguen a nosotros. Arrogancia, ceguera, dureza. Todo eso que los persiguió a ellos y les hizo daño a ellos, también nos persigue a nosotros. Pidamos misericordia y conversión en esta cuaresma. Gracias. 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 Gracias.